In the summertime when the weather is high And you can stretch right up and touch the spine And when the weather is fine And you got women, you got women on your mind De Casuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al cíclope Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen Y los ciclos de sevilla respirando confundidos Textos escritos y publicados